Te quiero así Porque el amor es bueno Cuando es amor, 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 amor Apasiona lo infierno Te quiero así, 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 así Como una cosa suma Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así, 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 así Porque leía en tus ojos Que en el amor, 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 amor La luna es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti Como en un juramento Que se dice de Dios En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es cierto Cuando es amor, amor, amor Apasiona lo infierno Yo te quiero así, así, así Porque si así no fuera No valdría la pena Mi lugar no vivir Ay, ay, ay Estaba pa' ti, chiquitito Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieres saber De tu pasado Es preciso decir Otra mentira Ni que vienes de allá Ni que vienes de allá Hace un mundo rato Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Con un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgracia Me volvió desgracia Y si quieren saber De mi pasado De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué Les diré que llegué De un mundo raro Que brosa del dolor Que triunfa el amor Y que nunca He llorado He llorado ¡Gracias!